This is gonna be the best day of Hola Muy buenas a todos, chavales Y ya Bueno, pues vamos a jugar contra Miquel Chicos, ya estáis viendo la plantilla en la que utilizo Ya compartí como se dice en Twitter varias veces Bueno, los goles que marcaba y tal Pero no los había compartido como se dice en equipa Que lo tenéis, Sterling Di María Bueno, Lam, Company, bueno, un equipo perfecto, vale, chicos El duelo es... A los fuertes y peligrosos, ojo Rápidos y furiosos contra fuertes y peligrosos Ojo Que rima de todo Sí, señor, así que cuidado con los fuertes y peligrosos de Miquel Que no nos hagan daño, sobre todo Es que no nos hagan daño y que... y que dejen Ganar a Aubameyang y a Warcraft Ya veremos Vamos allá, chicos, vamos allá, dejados vuestro like Después pasados por el canal de Miquel también Él también subirá este vídeo a su... A su canal, yo que sé, no sé Vamos a intentar eso, quitar esos tres puntitos Que nos dan aquí, no es la Yul, pero son tres puntitos Que son para la temporada Para después decirle De la puta cara lo que le hicimos Uy A Aubameyang Está nervioso A Aubameyang Rerompe a uno Rompe a dos, rompe a tres Y se rompe el tío Y da tres volteretas en el aire Como juegan Vamos, Auba Auba nos anda con coñas Le va a enseñar a Walcott como se corre aquí Vamos, el duelo entre Auba Ufff Lo había cagado ya, eh Ya lo veía Ahora está Walcott con el balón Vamos, chicos Uy Se viene Vamos, Auba La ve Auba la ve Auba se pone delante del portero Y Auba tira Y el primero de Auba Follad el culo Lléngale aquí Lléngale Auba Vamos allá Miquel, ¿qué? Cosi ti Joder Es que Aubameyang también es fuerte Mira, tío Ahora mismo le estoy dando un beso al caballo Miquel, al máximo Ay, buen debut Buen debut De Walcott en las pantallas Porque ya he jugado a varios partidos Joder Buen debut de Walcott y Aubameyang Juntitos Va ganando Aubameyang Cuidado con Miquel Que tiene al volar así ese Que es su... Su estrella Vamos, Imaria No, no, no Vamos Uff Uff Que salvado Uff, ojo Con calidad Vamos, Walcott Demuestra el agua Demuestra el agua Mirad Por el medio, tío Si, chaval Digo, yo no No sé si irme pa' un lado Si no, si, si Vamos, culo gordo No se mueve Puto cul, tío Pues estaba imbatido con este equipo, eh ¿En serio? Si Y no sé por qué Porque tampoco... Que a ti te da miedo este Vamos, Walcott Walcott de mi vida Walcott de mi corazón Por ahí arriba La tiene, la tiene, la tiene Walcott La tiene allá arriba La tiene el vecino ¿Sabes? O sea, en plan... El vecino Jaja Joder, la mierda Vamos a tener que meter artillería aquí, eh Tomás Estadísticamente, Miquel Bueno, posesión Ya sabéis que en posesión yo nunca ando mi fino Tenemos cinco tiros Cuatro... O sea, dos de la portería Dos míos Cuarenta y cuatro por... Cuarenta y cuatro por ciento de posesión Y cincuenta y seis para él Va ganando en posesión, chicos Va ganando en posesión ¿En gol es bullo? No sé, tío ¿A quién poner? ¡Uff! ¡Volasi, niño! Joder, el volasi este... Joder, es que para quitar el balonasi, tío ¡Ey! ¡Guarro! ¡Vamos, Wizzel! ¡No, tío! ¡Ay, Dios! Me la viste, tío Falta Ahí la tenemos ¡Vamos! ¡Qué falso! Mira, mira, Royce Mira, mira, Royce Con Royce el gol ¡Cógela adentro! ¡Cógela adentro, Miquel! Es que Royce te da la falta, macho ¡Uff! ¡No, no, no! ¡Se va! ¡Se va! Menos mal que le hicimos falta ahí, chavales ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡Hostia, tío! ¡Vamos! ¡Ahora sí! ¡Vamooos! ¡Aaaaaa! ¡Al palo! ¡Al puto palo! ¡Al puto palo! ¡Lo estamos celebrando, chavales! ¡Al puto palo! ¡Me cago en la madre! ¡Cinco! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Ja, ja! ¡No, Jackson, tío! Es que no llega a meter cuerpo, por favor ¡Joder! Se viene el minuto 90, tío ¡Está muy lento, tío! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡No, tío! ¡Ey! ¿Qué haces? Se piró, se desentendió de la jugada ¡Ay! Es que no llegan, tío ¡Están más lentos que lentín! ¡Ja, ja! ¡Te lo juro, tío! ¡Vamos, chavales! ¡Ahí la tenemos! ¡Ahí la tenemos! ¡Nuestros rápidos y furiosos le ganan a los de Miquel! ¿Cómo eran? Fuertes y peligrosos ¡Da igual! ¡Fuertes! ¡Ja, ja! ¡Tochos! ¡Ya está! Bueno, chicos, ya veis que no fue un gran partido Es que el Sport no nos dejó O sea, tenemos chavo por la noche Aquí tenéis O sea, a lo mejor es un primer capítulo de la semana que viene Podemos, si os gusta Podemos volver a retarlos Dar la remancheta Lo podemos llevar para su canal Si no estáis suscritos al canal de Miquel Os lo recomiendo totalmente Es un chaval extraordinario Está subiendo un montón de cosas Cada día Está... Como el otro día lo comentamos Está haciendo casi vídeo diario Y todo ¡Ojo, eh! Así que nada, tíos Yo por mi parte Dejo que se despida Miquel Pues nada, chavales Dejarle like ahí al TOGAL Y nada Hasta la próxima Pues ahí tenéis Un 1 a C En el primer capítulo De Rápidos y Filios Contra Fuertes y Rocosos Filiosos 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 ¡Gracias! No necesitas traje Pa' mostrarnos tu elegancia ¿Quieres tradeos? TOBAL ¿Quiere chistes buenos? Mmmmm TOBAL ¿Le falta queso a tu vida? TOBAL ¿Quieres vestir a la moda? TOBAL ¿Quieres ser mejor persona? TOBAL ¿Quieres ser feliz con tu pareja? TOBAL ¿Quieres ser feliz con tu pareja? ¿Quieres ser feliz con tu pareja? Gracias.